Martín DJ Amor Tuyo soy Nos sorprendió la vida Tu amor se fue agotando Después de tanto fuego Cenizas han quedado Tu amor fue mi latido La base de mis años Todo lo que yo tengo Lo conseguí a tu lado Y hoy que la distancia no se para Solo queda el vacío de tu adiós Y un dolor profundo aquí en mi pecho Que solo puede curarlo tu amor Amor Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo Podría sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podría suceder? Que de mí te enamoraras Por primera vez En este momento y estas horas Hay otra persona junto a mí Sin saber su nombre Sin saber de mí Nadie como yo te hará feliz En mi habitación estando a solas Con la pena de que ya no estás En algún instante Me recordarás Y sin nadie verte Por mí llorarás Yo soy quien más te quiso en esta vida Que aún como yo En alguna vez llamo Y apenas estuviste espaldas mías Pagaste malamente con traición Quizás un día me vuelvas llorando Cobardemente pidiendo perdón Y cómo perdonar es tan divino Que te perdone Dios porque yo no Y cómo perdonar es tan divino Y cómo perdonar es tan divino Que te perdone Dios porque yo no Escucha bien A usted señor Que ve pasar la gente en las mañanas Desde su mansión En cambio yo No puedo asegurarle a mi familia Si comemos hoy A usted señor Que en hora cuanta gente está sufriendo A su alrededor A usted señor Te pido nos ayude Por favor Príncipe y mendigo Hacia esta vida hay que En el mundo siempre habrá un lugar Donde encontrar la felicidad Príncipe y mendigo Solo Dios decidirá Quien de los dos abrirá Las puertas del cielo Las puertas del cielo Las puertas del cielo Amor Amor Siempre te recordaré Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Ya tienen tu pelo Que vive en mis manos Ya tienen recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Como Dios te amo Como Dios te amo Como Dios te amo Olvídate Olvídate Nadie Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque Yo te amo Con la fuerza de los mares Yo te amo Con el inúpe Tú del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Yo te amo Como el día A la mañana Yo te amo Como el hombre A sus recuerdos Yo te amo A puro grito Y en silencio Yo te amo De una forma Sobrehumana Yo, 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 yo Yo te amo Yo, yo, yo Ahí va El niño va Con su almita destroza Sufriendo el gran desprecio Que le da la sociedad Ahí va El niño va Con su almita destroza Sufriendo el gran desprecio Que le da la sociedad Dile a todo el mundo Que no me quieres más Dile a tus amigas Que ya no me verás Cuéntales que tienes un nuevo amor Que el mío solo te causaba dolor Cuéntales Cuéntales también Que tú te marchearás Que al llegar la madrugada Que al llegar la madrugada Que me entregabas tu corazón Cuéntales 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 Amor Cuéntales también Que si frías por mí Que al llegar la madrugada Yo te encontraba Yo te encontraba Llorando Cuéntales 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 Amor Cuéntales 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 Debo reconocer tu talento como buena actriz Cuántas veces llorando dijiste eres el único Te burlaste de mi cariño y todo mi querer Si de besos en besos tú andas y vienes a mí como si nada Tu plan fue perfecto, me hiciste creer que era yo el amor de tu vida Y solo fui uno más en tu lista, mujer de las mil caricias Tu plan fue perfecto, me hiciste creer que era yo el amor de tu vida Y solo fui uno más en tu lista, mujer de las mil caricias Martín DJ Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el amor? Dime si él te supo querer, tanto como yo te amé y no te dejo de amar Y si nada me quieres decir, deja que yo ame por ti Verte me hace tan feliz, lo que sufrí yo por ti Ya ni me acuerdo por qué estás aquí Por mi parte al final comprendí, que no soy casi nada sin ti Solo pasa y quédate mi amor Deja tu maleta y siéntate, solo pasa y ya te cuenta que Nunca te marchaste, ni tuviste que volver Solo pasa y quédate mi amor Todo este es un sitio como ayer, todo lo que te perteneció Todos los detalles y también mi corazón hay Quédate, quédate, esta casa sigue siendo de los dos Quédate, quédate, ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón Ella me obliga a ser un loco más Me hace perder, me hace extraviar Me mira con sus ojos, se pone cerca mío Y empiezo a desvarear Ella me obliga casi a delirar Mis pensamientos no conseguirán Cuando me toca hierbo Ella sabe de sobra que me enloquecerá Locura, locura total de amor Sé que esta dulce tortura No tiene remedio ni cura Ay, locura que me quita la razón Es tan feliz mi locura Que todo el tiempo me dura Doctor, sáqueme la locura que tengo Que tengo dentro Por culpa, por culpa de esa mujer Música 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 Estoy pintando ese paisaje que yo veo Por la mirisa de mi puerta imaginaria Gente que corre, salta, baila, canta y ríe Estoy mirando con mi ojo el universo Se me aparece un arco iris de colores Verdes, esperanzas, azules, rojos y amarillos Muchos destellos que me cargan todo el cuerpo Puedo sentirme el sol, el cielo, el mar, el trigo Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amor es que viene y amor es que va Nunca me paraba en ti a pensar Que también amabas y ahora no estás Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Cura de esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor cada muerto Perdona Si te hago daño Pero ponete las pilas Y pensá En nuestro amor Perdona si te hago daño Tengo que decirte Tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento no aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo No para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Y no quisiste escuchar Cada cual quiere su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper Busca otro hombre que te dé calor Y no quiero ir Y no quiero ir Y no quiero ir Las palabras de amor Que me dijiste Hoy me las trae el viento Y las repite Las palabras de amor Que pronunciaste Hoy más fuerte que nunca En mi pecho late Un amor como el tuyo No se puede olvidar Un amor como el tuyo No se puede matar Y no hay fuerza en el mundo Que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste Cómo se debe amar Un amor como el tuyo No se puede olvidar Juro que me arrepiento De hacerte tanto mal Y aunque sea muy tarde Hoy te vengo a buscar Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Un amor como el tuyo No se puede olvidar Un amor como el tuyo No se puede matar Y no hay fuerza en el mundo Que lo pueda arrancar Porque tú me enseñaste Cómo se debe amar Un amor como el tuyo No se puede olvidar Juro que me arrepiento De hacerte tanto mal Y aunque sea muy tarde Hoy te vengo a buscar Necesito decirte Necesito decirte Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Que te aprendí a amar Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Y es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo Para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor De una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar Del olvido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Solo contigo Mi amor Y no De una semana No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tu besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi sed Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ames como tú Nunca amará En la sombra de tus ojeras Se esconde una noche entera Que tuviste con otro hombre Si que yo lo supiera Hay un gusto extraño en tus labios Y los celos me están matando Preguntándome cómo y cuándo Ese otro te ha besado Entre él y yo está tu amor Entre él y yo tu corazón Navegando entre los aguas Compartiendo tu traición Entre él y yo está tu amor Pero dime quién es el ladrón Quien me roba tus caricias Tus besos, tus ganas Tu amor, tu pasión Entre él y yo Entre él y yo Entre él y yo Hoy se cumple nuestro aniversario Salí más temprano y no te avisé Te compré una docena de rosas Y un regalo con lo que ahorré Y volví contento del trabajo Ansioso por verte Me ilusioné Con amor planeé una sorpresa Una cena privada Y el mejor hotel Entré despacio y te quise sorprender Abrí la puerta y adivina qué Te encontré con él Te encontré con él Mi mejor amigo Y mi esposa infiel Matándome así Y traicionándome Te encontré con él Te encontré con él Feliz, feliz aniversario Tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz aniversario Pensar que nunca lo sospeché Feliz, feliz aniversario Brindé por mí Que me enteré Me llaman el renegado 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 Relegado, soy un relegado Y no hay poderoso que me haya cobardado Relegado, soy un relegado Lucho por mi gente y no desamparado Relegado 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 Por la injusticia Lucho Contra los poderosos Relegado 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 Gracias por ver el video.